... Juan Antonio Poblador, Cristina Beltrán, Antonio Elia, Maricarmen Ureña... Luego, como siempre, nuestra supersecretaria Laura ultimándolo todo... ...y como no, todos los cáncamos corren a cargo de Estela... ...después, en el picoteo, nos han ayudado Montserrat, Lima y Carmen de Cilio... ...así que gracias, conmemoramos el Día de la Mujer... ...es un día para reflexionar y recordar todo lo que se ha logrado... ...con ello, como creemos en la igualdad de las personas... ...en esta exposición participan tanto hombres como mujeres... ...por último, tenemos que luchar por un mundo donde seamos... ...socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una palabra muy adecuada. Bueno, hoy es una exposición para la mujer... ...quiero recordar hace... ¿Ahora? Sí. En el 2008 hice una exposición sobre... ...una mesa redonda sobre mujer y ciencia... ...y hablábamos allí que en julio de 1784... ...Carlos III faculta a las mujeres para ejercer cualquier clase de oficio... ...que no fuese incompatible con el decoro y dignidad de su sexo. Estamos hablando de 1784. En mi profesión en aquel momento explicaba... ...que han pasado 190 años para que en el caso de mi profesión... ...que es ingeniero naval, saliera la primera mujer ingeniero naval... ...después de 190 años de haber dicho a un rey que había igualdad. En muchas profesiones ha ocurrido lo mismo, ¿no? Hoy en día podemos tener una idea de cómo está funcionando el cambio generacional... ...y las olimpiadas, por ejemplo, en el 68 la participación femenina era menor de un 2%. En el 2004 fue de un 43%. Y en el 2020, que fue la de Tokio, la participación de la mujer fue de un 49%. Esto no quiere decir nada, son verdaderamente números... ...porque hay muchas dispermancias culturales por la cultura de la gente... ...por la zona donde viven... ...y probablemente sigue habiendo una gran diferencia entre el hombre y la mujer... ...que cada día va a menos. Sí soy partidario de que la mujer gane su posición... ...por sus trabajos y su calidad. No como hace unos años dijo la Comisión de Telefónica... ...que había pedido una explicación. ¡Oggi, mira! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.